Terrible suceso en un pueblo del sur de Madrid. Dos mujeres de una misma familia han aparecido muertas en su vivienda de Colmenar de Oreja, con numerosas mordeduras de sus propios perros. Agentes de la Guardia Civil investigan ya este suceso, alertados por el marido y padre de las víctimas que se han encontrado los dos cadáveres al entrar en la vivienda unifamiliar. Los efectivos del SUMA que han acudido hasta el lugar solo han podido confirmar el fallecimiento. Se trata de dos perros de gran tamaño de raza Dogo de Burdeos. Los animales, según el decreto regional, no están considerados como raza potencialmente peligrosa.